Con la finalidad de descongestionar los hospitales del MinSA debido al incremento de pacientes con dengue, el gerente regional de salud Jaime Nombera Cornejo indicó que en el distrito de Olmos ya cuenta con una unidad de vigilancia clínica y será reforzado con personal médico. Quiero rescatar que estoy aquí en Olmos, en el centro de salud de Olmos, un establecimiento 1-3 porque va a ser reforzado con recurso humano, especialmente justamente para el tema de dengue, vamos a estar acá una unidad de vigilancia clínica, un UICLIN, lo cual significa inyectar personal, recurso humano médico, enfermera, técnico de enfermería y biólogos para que puedan hacer una atención exclusivamente a pacientes afectados con dengue. Asimismo indicó que se registran 5.600 casos de dengue, de los cuales 4.700 son confirmados y 16 fallecidos en las últimas semanas que pertenecen a la tercera edad con comorbilidad. En el caso de Lambayeque ya tenemos 5.600 casos totales, de los cuales 4.700 aproximadamente son casos confirmados, 900 casos probables, tenemos 135 pacientes hospitalizados, tenemos 16 fallecidos. En este último punto debo agregar que los últimos 5 personas fallecidas que lamentamos son personas que superan 74 años de edad en adelante, es un grupo de riesgo, generalmente estos pacientes presentan alguna comorbilidad. La autoridad anunció la dotación con mayor presupuesto desde el gobierno regional para la ampliación de las unidades de vigilancia clínica, unidades febriles, con esto además se pretende aumentar los turnos en aquellos establecimientos de salud con mayor demanda de pacientes. Tenemos en este momento ya instaladas 5 unidades de vigilancia clínica o ubiclin y tenemos 7 unidades febriles. La diferencia es que las primeras atienden 12 horas y estas segundas atienden 6 horas. Finalmente indicó que los distritos de Montsefuy y Pimentel contarán con una ubiclin para descongestionar los hospitales saturados por dengue. ¡Gracias!